Los cambios en los contenidos en televisión han sido criticados por muchos y alabados por otros. Por eso hoy le preguntamos a las personas en la calle, ¿qué programa de televisión que no esté al aire le gustaría ver nuevamente? No recuerdo. ¿No? No. ¿No realmente? No, novelas así, por ejemplo, como La Café. Eso me pareció espectacular. La de Jamaya. Bananas en pijama, Teletubbies. A mí me toca más atrás, sería Candy. O la serie de Bofi y la Casa Vampira. De los que yo más mire, que casi no se ven ahorita, es Tony Jerry. No, de la verdad, casi no veo televisión. No extraño ningún programa al aire. Bueno, me gustaba el estilo de los noticieros del mediodía, cuando Alfonso Castellanos, ese tipo de noticiero, ¿no? Cuéntanos tú, ¿cuál es su programa favorito? ¿Valeria? La televisión, ¿Valeria? Sí. ¿Cuál te gusta? A gente mortito. No extraño. No extraño. No extraño.